...frases de todo a fe. La cosa es que os vamos a decir una frase que uno de los dos ha dicho en la voz a algún participante en algún momento, ¿vale? Y tenéis que intentar recordar cuál de los dos la dijo. ¿Vale? Ese es el juego. Venga, vamos con la primera. ¿Es de Pablo o es de Antonio? La frase dice así. Lo único que habéis hecho mal, pero mal, mal, es hacerlo todo bien. ¿Esta frase de quién es? ¿De Pablo o de Antonio? ¿La tuya? ¿Tú qué dices, Pablo? Mal, mal, hacerlo todo bien. Antonio, yo creo que va bien encaminado y efectivamente vamos a verla. Vamos a verla. Lo único que habéis hecho mal, pero mal, 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 es hacerlo todo bien. ¡Olé! Muy bien, vamos con la siguiente frase, que dice así. La música, una vez más, no entiende de fronteras y hace que todo lo que nos parece a los demás trascendente, deje de serlo. ¿Vale? Esta es la frase. ¿De quién es? Hombre. Antonio, ¿no? Esto tiene más sentido todo. Antes, empieza, la termina, yo normalmente me quedo ahí en el aire y tal. Pues es correcto. ¡Bien! La música, una vez más, no entiende de fronteras y hace que todo lo que nos parece a los demás trascendente, deje de serlo. ¿Vale? Es que te dejan loco en la suerte. Sí, no, no, son buenísimas, chicos, son buenísimas. Sin ánimo de explicarme por qué soy inexplicable. La verdad es que hay muchos, muchos, muchos tales, muchos chavales que vienen y cantan en inglés. Y una cosa que a veces parece fascinante, pero cuando hay veces que te quedas fascinado escuchando a alguien en inglés y en muchas ocasiones tengo que decir que yo no sé de qué están hablando. Y entonces, eso quiere decir que las fronteras, aunque parezca que estoy hablando de las fronteras físicas, está hablando de las fronteras que tenemos nosotros mismos con nuestros propios lenguajes. Perfecto, pero ¿qué tal? Estamos hablando de algo, claro, claro. Claro, claro, que fuera algo de esto. Tampoco las expliques mucho. Muy bien el punto aclarado. No, hombre, yo lo... No, sí que sabe lo que pasa aquí. Pero lo que habéis puesto después es todo el rato así en casa, cuando hablamos es todo... Cada frase es así. No te creas que es la peli, ¿eh? Es así, pasan la hora y pin, y otra, y otra, y se parte una... Es maravilloso. Decía Pablo que tampoco la explique mucho porque como tenga Pablo que explicar las suyas... Bueno, vamos con la siguiente, que es una de mis preferidas, es una frase preciosa. Atención. Una ola es una cresta que cuando logra ser, ya no es ninguna. Oye, oye, es que no es ni mía. Pero la dije yo, seguro, porque es de una canción, pero es que la hice mal, la lié. ¡Correcto! Mira, vamos a ver, vamos a ver el momento. Una ola es una cresta que cuando logra ser, ya no es ninguna. ¡A tu casa! Pero más o menos, más o menos... Está bien, está bien. Es como peinarte en Miami. No, no, está bien, está bien. Pero es que tenía razón, perdón, que no quiero hablar en los dos. Vale, vamos para la siguiente. Tenía razón, porque cuando una ola, una vez rota, deja de ser ola. Ola, ola, ¿qué tal? No, pues no. Pero y entonces los esferos... Pero no, no son horas para decir esas cosas. Bueno, vale, pues entonces está todo mal. No, no, no. Que no decimos que esté mal, solo que nos gusta mucho. A ver, a mis fans, hay que decir muchas de estas. Por ejemplo, la siguiente me encanta, dice... Tú eres extraña y bendita tu rareza. Ojalá si el mundo fuese como tú de raro, viviríamos todos 200 años. Gracias por tu amor. No, no, no. A ver si explicas esta. No, por favor, que no haya sido yo, por favor. Yo, yo lo espero, espero. No, me voy, me voy de aquí ahora mismo, ¿eh? No, por favor, no puede ser, por favor. No haya sido yo, te lo juro que dejo la música. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque Antonio Orozco no va a tener que dejar la música. Porque es de Pablo López, vamos a verla. Mala tarde. Tú eres extraña y bendita tu rareza. Ojalá si el mundo fuera como tú de raro, viviríamos todos 200 años, de verdad. Gracias por tu amor. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado todo. Gracias. Hasta luego. Un aplauso para los genios. Está Palomi, Palomi, lo puedes seguir. Con razón nos han contratado otra vez Palomón. Qué bueno, ¿eh? ¿Quién se quiere perder esto? Una maravilla, ya bendita. Pero qué tripi más grandes. Yo sabía, te lo juro, de verdad, y no voy a explicar, porque explicarlo sería... No puedo, no puedo, pero yo sabía lo que quería decir. A ver, también hay que decir que, out of context, esto se acaba de contexto todo claro, es más gracioso. Claro, pero... Ya, ya, pero ni context ni... La siguiente es curiosa también, ¿eh? Dice así. No me machaquí más, por favor. La emoción fluye de una forma descoordinada, desorbitada y hasta a veces de una forma estúpida. Pero bueno, es emoción, así que bienvenida sea. Esto huele a Orozco. Por favor. Por favor, sí que dime qué hacer. Por favor, compensa esto, por favor. Por favor. Sí, es de Orozco. Vamos a verlo. La emoción fluye de una forma descoordinada, desorbitada y hasta a veces estúpida. Pero bueno, es emoción. Así que bienvenida sea. La voz es una pasada, tío. La voz es una pasada, porque es verdad que a veces se te puede ir un poco a la pinza. Es verdad, ¿eh? Mola, mola. No estoy justificando mi entupidez, ¿vale? No, no. No, es un gran bendita. Que no, que de todas las frases se puede sacar algo bonito. Pero ante tanto talento uno no sabe muchas veces ni siquiera qué decir. Esa es la verdad. Y la velocidad es una...